46 estrellas, 46 virtudes y hoy queremos colocar en el manto de la Santísima Virgen María la estrella número 12, pidiendo la virtud de la humildad. La humildad es la llave para abrir el corazón de Jesús, es su virtud predilecta. Hoy también escuchamos un mensaje que nuestra Madre quiere regalarnos para animarnos para trabajar en esta virtud de la humildad. Conserven la humildad en su corazón, ténganse por el más pequeño entre los pequeños, porque esta virtud dará hermosura a sus almas. Coséchenla con esmero para que sean como una orquídea fina y delicada que pasa desapercibida entre las diferentes especies de un frondoso jardín. Les pongo como ejemplo a Jesús, hombre Dios, que vino al mundo a servir y no a ser servido. La hermosura de su alma era brillante como una estrella, su sabiduría divina jamás se pudo comparar. Siendo el rey de más alto linaje, sufrió el éxodo, nació a la intemperie. Su cuna fueron pajas que lo protegieron del frío y de la noche. Su cetro fue la cruz, su corona una tosca corona de espinas impuesta como burla. En la entrada triunfante a Jerusalén llegó su vida en un burrico para mostrar que la suntuosidad no va con los hijos de Dios. Compartió con publicanos, fariseos, pecadores, leprosos, cojos, ciegos, lisiados. Nunca buscó estar entre poderosos, porque su sagrado corazón siempre estuvo adornado del oro de la humildad. Engalánense con esta hermosa virtud, virtud que los aquilatará como se aquilata el oro y la plata. Esta piedra preciosísima les eleva un valor espiritual, porque para hacerse grandes debéis hacerse pequeños. Busca siempre los últimos puestos, nunca pretendan figurar y ser reconocidos. Pasen desapercibidos como el viento suave que sopra sobre su rostro. Queridos hermanos, la humildad conquista el amor, por eso es la virtud predilecta de Jesús. La humildad es reconocer que somos de barro, que somos lo que somos delante de Dios y no más. La virtud por la que el hombre reconoce que en sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios de quien todos dependemos y a quien se debe toda la gloria. El humilde no aspira a la grandeza personal que el mundo le ofrece y admira, porque ha descubierto que ser hijo de Dios es lo más valioso que puede tener. El humilde no va atrás otros tesoros, no está en competencia. El humilde todo lo hace por amor y con amor, siempre buscando el bien de los demás, nunca el suyo propio. Aprendamos la humildad de Jesús que nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Aprendamos de nuestra madre que vivió profundamente la humildad, ese fue su programa de vida. No ponerse a sí misma en el centro, sino dejar espacio a Dios, a quien encontraba en la oración y en el servicio a los demás, como cuando se fue a servirle a su prima Isabel durante tres meses, aún sabiendo que sería la madre de Dios. La humildad es el cimiento y la base de todas las virtudes. Sin humildad no puede haber obediencia. Dice el Papa Francisco, el único camino para la humildad es la humillación. La santidad viene a través de la humillación. Ahí donde estamos queridos hermanos, los invito para que cierren sus ojos y vamos a orar, pidiéndole a la Santísima Virgen María que ella nos conceda la humildad de su corazón. Señora y Madre mía, dame un corazón humilde y sencillo como el tuyo. Señor, sana nuestros corazones de la soberbia, la arrogancia, el orgullo, la prepotencia y la exagerada autosuficiencia. Nuestro ejercicio espiritual para el día de hoy, queridos hermanos, vamos a hacer el compromiso de que lo que queda de esta semana, en las situaciones difíciles que se nos presenten, vamos a procurar mantener la calma y guardar silencio. También los invito para que oren con las letanías de la humildad, buscarlas y escribirlas en nuestra libreta para tenerlas presentes. San Agustín nos ilumina en este día con este pensamiento. ¿Quieres levantarte? Comienza descendiendo. ¿Planeas una torre que atravesará las nubes? Pon primero los cimientos de la humildad. La palabra de Dios que nos ilumina hoy. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los eleve en el momento oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Filipenses 2, 3. No hagan nada por vanidad ni vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi vida en lavarte. Madre mía de Guadalupe. Matre mía de Guadalupe. Gracias por ver el video